Este cuento, ¿no? Riga divertida, apagando las luces, échame a reír Y bien, en las noches te visitaré Los pies y yo te alaré La mantita yo removeré Bien, si no encuentras el control de la tele Fue porque me lo llevé Siempre te lo esconderé Bien Estoy aquí en el corredor, moviendo el cuadro que creo mejor Voy corriendo hacia el sofá, el perro me piche y no para heladar Y tú me ves y no te lo crees, volteas y miras solo tus pies No sé por qué me tratan así, solo quiero volver a vivir Bien, en las noches te visitaré Los pies y yo te alaré La mantita yo removeré Bien Si no encuentras el control de la tele Fue porque me lo llevé Siempre te lo esconderé Bien, en las noches te Resources Bien, en las noches te visitaré Y está en esas claseri Bien, en las noches te visitaré